antes de comenzar déjame decirte que recuerda que tienes en la pestañita de comunidad del canal pincha dentro del canal te desplazas hacia donde dice comunidad y ahí tienes una publicación donde he dejado las normas para participar en el día del suscriptor donde puedes expresarme todo lo que tú quieras de esta hoguera de confrontación entre ana y cristian y reaccionaré a esos comentarios con medianoche en el siguiente debate lo grabaremos el viernes o sea ya tú estará viendo esto el viernes pues lo vamos a grabar sobre el mediodía así que date prisa date prisa y sube tus comentarios para que podamos reaccionar a ellos en directo hola a todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso ganar tenemos mira no le voy a hacer esperar más este es el primer vídeo que voy a subir porque si no ustedes me cuelgan de los huevos en la plaza del pueblo si yo les subo primero los otros dos vídeos que voy a grabar que son la hoguera de tania que y lo del tema de las cartas de amor y no ven lo de la hoguera de no fue una gran confrontación sino una hoguera de emergencia de ana y cristian yo sé que ustedes mañana me tienen el buzón de entrada de instagram agribillado así que yo yo te lo traigo creo que lo voy a subir con la misma según lo termine de grabar porque sé que ustedes están expectantes así que voy a ir al grano porque madre del amor el monte un mosqueo mira yo ahora mismo tengo delante a marta lópez y no respondo en la dejó como la película del retorno de las brujas bus que sentimientos están encontrados entre hostilidad luego me dio pena por un momento luego la mariposa de los cojones los que no hayan visto la hoguera no sabrán lo que acabo de decir una mariposa que sí que sé lo que simbolizaba para ana y todo el rollo pero hasta ese momento ya estaba siendo una reina y viene la mariposa y mejor de la puñetera hoguera de verdad dios mío que es una mariposa y a las dos de la mañana siéntrate alejandro siéntrate no vale la pena piensa en lo que te dijo tu psiquiatra para dos verdes para dos verdes analiza una playa me calma mucho la playa no porque me recuerda esta hoguera o sea en serio tengo demasiada hostilidad en un solo cuerpo cómo se puede ser tan sinvergüenza como este señor joder escalado del manuel y álvaro es que son almas caritativas que lo que están ahí ahí para convalidar con con yo que sé con san pablo pero es que este señor cristian de verdad de dónde lo han sacado quien hizo el casting a qué suburbio recurrió para encontrar a este tipo de especímenes que no la este es el eslabón perdido señores y señores y nosotros buscando a ver cuál es el punto en el que el ser humano y el simio se unen y aquí lo tenemos madre del amor hermoso como ha estado la hoguera bien él sigue y sigue porque dice sandra barneda es que esto no es una hoguera de confrontación ella no ha pedido la hoguera y él bueno pero seguro que ella quiere que le dé explicaciones de cosas que he hecho y tal y dice que no quiere explicaciones que se quería ir a su puñetera casa he tenido que salir yo con un pajama con una gafa que estaba yo leyendo el último libro de nagore robles y viene esto ahora a sacarme de la camita para estas tonterías mira niño te voy a decir una cosa que no la ha pedido ella y él sigue no es que algo habrá visto y ella coño cállate ya que no la ha pedido ni dios que es que esto lo hemos tenido que poner de emergencia porque ya se quería volver para murcia para atrás sin pisar el agua y él pero bueno igualmente y seguía yo pero hasta toda manera así en fin vio el vídeo de ana en la hoguera como vio y como se escuchaba lo de tengo que hacer el sonidito va en contra de mi voluntad bueno no me encanta en plan y él si con él no iba la cosa y ve que ana se desquicia viendo eso que coge las maletas se pira y no te creas que él estaba muy afectado él estaba como como si hubiera ganado el betis en plan o miro yo soy del valencia así que a mí me da igual sabe esta es que tiene una actitud tan chula es que tan esta actitud no es normal o esta gente tiene un guión o yo no sé cómo interpretar esto porque este señor lleva desde el primer día que entró al programa dando por culo yo les dije a ustedes y ustedes me decían que no y dice alicia que alicia va a recibir para cómo no va a estar en el debate porque está de viaje y dice hoy yo lo veo muy modosito pero no van a dar contenido que no nos van a dar contenidos una parada por culo de te que entró bueno y el uy que alteradita veo yo ana en los vídeos no no sé por qué me pinta así yo vine a ponerme a prueba vale que me he besado con otra pero yo he sabido frenar mira la cantidad ustedes se acuerdan el capítulo de soupar donde contaban la cantidad de veces que decían la palabra en el capítulo si esto lo llegan a hacer seguro que lo dijo más de 100 veces porque lo de frenar frenar que eres ahora de renfe pero este niño es bueno pero vamos a ver tú no has venido aquí a ponerte a prueba esta es la excusa de ahora porque estás trincado de los huevos aquí se dijo el primer día yo no estoy tonto yo sé lo que he visto bueno soy tonto pero porque no compro en media mar a lo mejor por eso soy listo pero aquí vinieron porque se ponía es que ella es muy tóxica yo con él yo no soy infiel bueno sí que soy infiel pero no soy infiel porque para mí infidelidad es otra cosa pero infidelidad básicamente para cristian es lo que te pasen un hielo por el muslo pero que él se folla una tía en el baño pues no lo es sabes porque él es así de de chupi fantástico y estaba diciendo es que no sé cómo me pinta así qué concepto tiene esta señora de mí pero que encima la estaba pagando con ella y es que me estaba quedando flipado y de obra en qué momento se ha dado la vuelta a la tortilla de esta manera bueno a todo esto ojo que te voy a traducir en el lenguaje medieval a la actual él dice que ahora tiene que entender y comprender que le guste una persona y que tiene que comprender que a pesar de que se estuviera dejando llevar con esa persona y que se comiera la boca según él que hizo más cosas pero eso no lo ha reconocido que supo acordarse de ella en todos momentos estuvo pero pero esto que ya quién escribió este guión en serio mira vi el otro día la película de paco león la de rainbow y no era tan rara como los argumentos de este señor os lo puedo asegurar ve otro vídeo de cómo ella sigue corriendo y sandra barneda con las gafas en plan joder tío no tengo ningún libro por aquí qué libro tengo por año no había uno más grande y la sandra barneda yo estaba leyéndome un librito yo estaba tranquilita y leyendo y me han sacado de la cama y tal y el otro prácticamente lo que ha venido a decir es que sólo había una niñata egoísta que no es capaz de aceptar que él se deje llevar prácticamente lo ha dicho así mira le voy a traducir un poco es que me tengo que colocar pues este un tengo muy mal humor que ha dicho este señor en pocas palabras que ella es una egoísta porque no entiende que él es un hombre que tiene necesidades y que aún así podría haber hecho las cosas peor peor madre mía sólo te falta montarte un trío como álvaro bueno y él se pone en plan yo es que no hago cosas yo hay cosas que no he hecho para no fastidiar la y yo sé frenar esto otra vez lo de frenar tómalo y el yo sé frenar yo podría haber hecho muchas más cosas yo podría haber sido mucho peor pero me he contenido y eso es lo que ella tiene que valorar y no el resto de las cosas porque ella también ha sido muy sucia porque se ha dejado llevar se ha dejado llevar en plan que ha jugado a lo de los hielos que eso ha jugado hasta javi sabes lo que te digo ese es el nivel bueno cuando sandra le dice que si ella no va a la hoguera dice ah pues que se presente que se presente porque dice si no se presenta la hoguera tú te tienes que ir para tu casa y el sí 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 que venga que venga porque las intenciones de este señor es seguir ahí haciendo lo que le da la puñetera gana y eso lo ve toda españa menzana pero bueno ana no venía y en plan bueno a lo mejor es que está dolida y a lo mejor ahí no sé que ha podido pasar a lo mejor es que tiene jet lag christian debe ser es el jet lag el cambio de horario pero este señor que fuma en serio pues en fin él estaba en plan bueno pues no ha venido no sé que ya quisiera esto vino como una reina apareció por ahí cerrando boca y ya que estamos podrías haberle cerrado un poco la bragueta porque este señor no tiene intención de cambiar absolutamente nada yo es que estaba flipando si hasta mi novio que no ve la isla de las tentaciones estaba en plan que está diciendo el payaso este porque mi novio gallego sabe no estoy imitándolo yo así por la cara dice ya está aunque te has acordado de mí con donde te acordaste de mí en el cuarto de baño iba y dice él pues sí ahí me acordé también de ti ahí ahora va a ser un halago que le hayas puesto mi cara a otra tía mientras te la comía que bien bueno se la comería bueno sería la inversa no un poco porque hay luces de farmacia en mi escritorio bueno en fin y vuelta con lo de diésel es que yo aquí he venido a poner más pruebas porque no sé qué y ella mentira no tú me hiciste es pasar por loca a mí me ha dejado como una loca cuando yo te decía que me estaba poniendo los cuernos me ha dejado como una loca cuando te decía que tú salías para hacerme infiel que tú has sido infiel y que tú eres una persona que no sabe respetar a la persona con la que está que es eso de ponerte a prueba a ti si tú mismo dijiste en el vídeo de presentación que era yo la paranoica que eso se llama luz de gas de toda la vida señoras y señores y no es justo tío no es justo y el uy es que lo que hice a lo mejor quizás fue por rencor porque sonó la alarma pero por el amor de dios y se sonó la alarma yo no sabía si eras tú o no pero yo metí la cuca y ella pero me lo estás diciendo en serio por rencor o no lo más gracioso es que cuando alguno de los chicos está en una hoguera y están diciendo por ejemplo mario baja que laura lo que está haciendo lo está haciendo por rencor y el cristiano estaba totalmente totalmente que asco qué asco qué asco las que actúen por rencor no sé que no se cuesta y mira lo de la alarma lo de la alarma que excusa pero dios y encima le cuadran y empieza el cristian que sepas que te quiero que mejor de haber hecho las cosas así pero que tienes que reconocer que es sabido frenar hijo de mi vida cuando dices que sabes frenar a qué te refieres a que te corriste fuera porque es que no me explico en que sea si este señor desde el día que entró ya estaba ligando y él dijo voy a hacer lo que me dé la gana no me arrepiento y me voy a dejar llevar hasta donde a mí me dé la gana que es eso de ponerte a prueba a ti tú quién coño te crees que eres es que de verdad si parece bar simson cuando estaba poniéndose a mezclarle el cuerpo con el de una mosca pero tú que a quién coño quieres engañar con esto y como cualquier cobarde porque estos argumentos de cobarde dice que bueno pues si vale yo me he dado un beso que esa es la única diferencia entre tú y yo porque tú has hecho lo mismo que yo la diferencia es que yo me ha dado un beso y habría que ver hasta dónde ha llegado tú aquí esta es la técnica del cobarde porque tiene muchos cojones para meterlos pero tiene poquitos cojones para enfrentarse a la realidad y claro lo más fácil es pasarle la pelota a la otra persona tendríamos que haber seguido a ver hasta dónde llegas tú porque tú hubieras caído porque tú eres igual que ya pone el espejo en ella para desviar la atención de lo que ella le está reclamando a él y mira las caras de isandra barnida yo pensé que en cualquier momento esta mujer se empezaba a hacer así en el muslo apellizcarse para no reírse porque está diciendo este chaval se está riendo de mí o sea es tonto le gusta ser tonto lo peor de todo es que piensa que yo también o sea y lo que decía la gente en twitter se piensan que es nuestro primer reality que no sabemos lo que está intentando hacer por favor y dices ella es que ha faltado el respeto tanto a la relación que hasta lo que me llamas a mí privadamente que es mami se lo ha dicho a ella dice para ahí sí que no voy a pasar y de qué pasa ahora que va aquí con que se va a justificar dice yo no le dije mami por cariño le dije mami porque es venezolana y a las latinas hay que llamarlas mami por cojones no por narices le tiene que la llame mami pero si poníamos que linda a mí eres un salioso de todas ahí tengo que traducir a lo mejor porque estos canariense y guanche eres un salido de los de toda la puñetera vida y la llamas mami porque seguramente ni te acordaba del nombre de la chavala que en ese momento te preguntan el nombre y seguro que no lo hubiera sabido y mira de verdad con lo de es que le he llamado mami porque es venezolana y se quedan tranquilos pero es que lo peor de todo es que hay gente en twitter defendiendo esto y digo yo hasta a toda esta gente le deseo yo que le haga lo que está haciendo cristian mira lo que lo digo yo yo nunca deseo nada a la gente tengo cristiano en tu vida cuando te dejen por loca o por loco como fue mi caso en su pasado vas a ver tú lo que jode vas a ver tú que rapidito te acuerdas de ana y él empieza tú has jugado y te has dejado llevar la diferencia es que yo me besé pero tú lo hiciste peor porque te comieron un pezón pero bien comido eso no fue como un pezón eso fue una mordida y fue un juego en donde ya tenía los ojos vendados no fue el juego del famoso juego del termómetro lo estamos poniendo todo el mismo nivel vale yo he follado pero tú le hiciste un colocado un hombre que no soy yo prácticamente eso lo que le iba a decir hubo una cosa que no me gustó de ana porque si bien para mí estaba haciendo una reina cuando empezó en plan porque yo soy una mujer de mi casa porque ella no va a ser lo que yo hago por ti de cocinarte para cariño pero es que tú no eres la tetera de la vida de la bestia ni eres esa yuri la de memoria de una guisa vale cariño no eres la esclava de él y me dio pena porque ella dijo es que me he puesto yo por delante de él siempre y al final lo has tratado mejor de lo que se merecía porque yo entiendo que una persona que te hace la vida tan fácil a ti tenés que hacerle todo hacerle la vida más fácil lo entiendo y si yo lo hago también no es una cuestión de machismo ni de ni de nada es simplemente que te gusta hacerle la vida más agradable a una persona pero cariño mío que tú te estés viviendo por un tío que luego te está diciendo la cara que ha sido un beso y que él no se arrepiente absolutamente de nada y que lo tienes que entender y lo tienes que aceptar y que si lo vuelve a hacer porque es que lo ha dicho claramente te jodes y lo aceptas porque a él lo tienes que querer y no puedes tirar tú tú que lo ha dado todo las cocinado planchado barrido de todo y le ha sido fiel no vayas a tirar a la mierda una relación porque simplemente él no pueda contener su puñetera cuca es que es súper humillante lo que está haciendo este tío y ella bueno le recriminó que que tiró a la mierda a la casa el perro y él pues yo he frenado ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos y eso demuestra que te quiero porque cualquiera mira lo que dice cualquier persona eso nos incluye dice cualquier otra persona hubiera seguido para adelante mentira ahí tenemos por ejemplo a mario mario podría haberla liado mucho más espérate que había el avance de la semana que viene no digo nada pero bueno me refiero cualquier persona ustedes ustedes todos por estar en una villa con una persona del sexo que te gusta ya sea homosexual o heterosexual o bisexual tú estás con alguien y por cojones vas a follar con esa persona te vas a enrollar con esa persona que te distingue a ti de una bestia ahora mismo porque te comporta así como uno de los licántropos de resident evil village porque no te puedes comportar como un ser humano normal es que no sé no sigo sin entenderlo me he quedado hasta en blanco que tiene claro lo que siente dice mira yo por ti sé lo que siento a pesar de que la otra me ponga cachondo porque es una mujer sin padre empezó en qué momento empieza a alabar a la otra chavala empieza porque a pesar de que me gusta muchísimo me pone muchísimo me parece súper inteligente me encanta hablar con ella no sé y la otra sí mira la otra de verdad yo no sé cómo no se montó hay un kill billy volaron los niños chicos las chinas todo lo que lo que había por el escenario porque yo soy ella cojo una palmera y digo esto no va a ir a por tu culo esto va a ir a por tu uretra y créeme lo que entra por la uretra es cuece una vez me metieron a mí una cosa de esa pase pico porque imagínate la palmera pero ana estaba como radio no la notaba ella dice que estaba desilusionada pero yo creo que ana lo que estaba era triste por confirmar todas las sospechas que ya tenía para atrás y a mí me da que ella tenía más certezas anteriores pero quiso viarlas porque está demasiado pillada por él bueno poner las imágenes de cristian y ella que no te da vergüenza lo que está viendo y él sabe estaba encantado de verse y cuando ve mira es que de verdad esto fue cuando estaban detrás de la cama que eso es el baño donde está la ducha y todo el rollo y se escucha lo de la mira y le dice eso es reprimirse yo me he frenado ya he perdido la cantidad de veces que ha dicho lo de frenado por favor eso es reprimirse reprimido yo que llevo con 47 cosas en la sexta de amazon desde que empezó lo del black friday y estoy aquí calladito y quieto grabando el vídeo sol reprimirse y en contra de mi voluntad total vamos hecha vamos que se le foto casi llega al techo que parecía cari movi de verdad que lo digo esto es eso es reprimirse o sea señores que tienen pareja ustedes ven a su pareja en este caso creen que se ha reprimido en algo pregunto y él cuando empezó otra vez aquella lo de y dice el pero espera un momento esto no es una infidelidad y dice y se queda sian y dice y entonces qué es lo que dice son muestras de cariño mira que muestras de cariño pero que dice pero que le pasa a la payasa no ha podido no puedo no puedo que son muestras de cariño o sea lo de que a ella le comieran el pezón no era un juego para él sino que era una infidelidad o cuidado pero que él se coma la boca con una chavala detrás de un muro que sabe perfectamente que la cámara y no está grabando porque es una ducha y que se escuchan gemidos y de todo son muestras de cariño claro para esta gente él nunca ha puesto los cuernos porque para él es lo mismo darle dos besos a su tío puri de cuenca que comerle el coño a una tía en una discoteca es casi no es infiel nadie no te jode pero este hombre donde estudió en la academia del pequeño nicolás tienes tu mejor amigo pipi estrada no lo entiendo de verdad que lo digo y que la gente esté defendiendo esto en twitter yo me quedé flipado yo me quedé muy flipado porque yo pensé que por una vez españa iba a estar unida porque esto era indefendible por ninguna de las partes salvo que tú seas la típica persona que dice es que un hombre tiene necesidades que ahí también hubiéramos ido por ti perfectamente y él insiste que hay que aplaudirle porque todos nosotros hubiéramos caído y él ha sabido a que no saben frenar pero hijo te aprendiste esa palabra ese día que pasó te perdiste el capítulo de con mucha marcha de leticia sabater donde explicaba lo que significaba la palabra frenar o qué te pasa la gente normalmente usa barrio sésamo yo es que soy más de la época de con mucha marcha tenía la vaticado de leti todo me encantaba ojalá volviera a los 90 porque en los 90 yo no tenía que aguantar a cristian bueno y ella dice que pasaría si fuera al revés y hubiera sido y él me dolería me hubiera jodido mucho pero dice no pero nada porque tú jamás me hubieras perdonado eso porque a ti tu hombría tu orgullo te impediría perdonar que yo hiciera lo que tú has hecho y tú estás pretendiendo que yo te perdona a ti la cerdada más grande que me has hecho en toda tu vida porque es que además estaba negando lo todo con las imágenes grabadas con sandra barnet así y la otra así y él yo nada más que veo muestras de cariño claro que sí cariño y de detergente no te jode y él que sepas que tú no eres ninguna santa porque te han chupado en la rodilla con un hielo y aquí ya yo empecé digo yo no sé si seguir viendo el debate porque yo creo que se está riendo de nosotros tío estás comparando lo que ha hecho la chavala que ha hecho jugar en la piscina con un tío que la cogió así a la tiró a la piscina estaba así con los ojos vendados y le mordieron un pezón en el contexto de un juego y me lo estás poniendo al mismo nivel de decirle una tía que eres mis calzoncillos mami quieres que te pongas mis calzoncillos me pone cachando que eres como el tío este de cariño yo estoy con el cariño que la vi ayer que le ponía cachando que la novia se pusiera su equipaje de rugby para imaginarse que era un compañero os pregunto bueno ella dice lo que ya yo le dije que a él le gustan las mujeres prácticamente como una gaysa y él dice yo también cocino de vez en cuando es que una vez me hizo un colacao y ella tú lo que quiere estar y está esta tía lo que te da va a quitar es el calentón pero tú no tienes esta no va a ser una mujer como yo que te lo y ahí me pareció que anas él estaba cayendo la corona de una mala manera porque a ver a mí eso de yo soy más como que soy mejor partido porque te lavo te plancho te cocino me sonó muy carca no sé a ustedes qué les pareció este momento pero a mí me ha parecido un poquito ridículo no porque chicas tú eres más que 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 una la bandera que una cocinera tú eres una persona y tienes tu sentimiento y decir te tienes que valorar por ello no por hacer ese tipo de cosas que debería de hacer él y que mueve el puto culo que si tiene fuerza para echar un polvo detrás de la ducha con esa postura tan incómoda pues supongo yo que también se podrá mezclar un poquito de mayonesa con atún que no se va a morir es que después de ver cómo es el bocadillo yo creo que este señor para otras cosas que estés con davis muñoz y tú quieras que te haga un souffle de no sé qué bueno pues házmelo oye que por algo tiene una estrella michelin pero aquí se me empezó a caer un poco y ella porque no sé qué porque tú no has sabido tratar y el que me dejes hablar que me dejes hablar y aquí ya yo me di cuenta de que esto que estábamos viendo nosotros esta noche es el pan de cada día en esa casa en esa casa donde vive el perro y dicen ya de nombre a los perros porque el perro para arriba es el perro para abajo sobre todo el perro el daño que le ha hecho el perro siempre tiene que salir a relucir un perro stop comprar y adoptar perros sobre todo adoptar por favor nada de comprar stop coger perros para tenerlos en pareja lo digo en serio porque si luego se van a usar como arma de cambio en una discusión y que es feo lo que porque al final lo que dijo de que es feo lo que va a pensar mi madre pues yo también lo pensaría digo con qué cara vas a aparecer tú por ahí que te va a ver mi madre va a decir infiel lo que lo has hecho a mí tú este 24 cena solo bonito igual y él con toda la chulería entonces ya yo me di cuenta de que esto iba a acabar como creo que va a acabar y que doy por sentado que va a acabar y es que él está acostumbrado a armarla a decirle cuatro mierdas a cogerla de la mano a mirar a los ojos porque mira se extendió el rumor de que alguien que te mira a los ojos no te está mintiendo entonces es un mentiroso patológico que va a ser mirarte a los ojos para decirte cuatro mierdas que no se cree ni él y cuando vi como le dijo lo de que me dejes hablar que me dejes hablar ya yo me di cuenta de que esto no iba a llegar a buen puerto bueno y el enfado que tenía este señor porque ella no entiende no lo entiende no quiere entenderlo y que está tirando una relación por la borda porque él le ha sido infiel y que que mala que mierda de novia es esa que no comprende lo que le ha pasado él es que no tiene que comprender absolutamente nada chico que si quieres tener vida de soltero está soltero y que si quieres una criada la paga es difícil de entender sabes lo que te digo te pillas a alguien por horas que el trabajo en españa escasea le das a alguien la oportunidad de que de que tenga un trabajo digno no vaya a ser también que le vayas a dar un sueldo de mierda y que te limpie la casa pero tú estás muy confundido y ese pensamiento de la españa profunda de que yo tengo una mujer y que se quede en casita mientras yo meto la cuca por ahí porque tengo necesidades de hombres te lo puedes ahorrar porque a mí lo que más asco me da no es sólo que exista gente así sino que encima hayan personas que se desvivan por estar con un tío así con esa mentalidad y luego vayan sufriendo no lo entiendo porque yo no puedo estar con un tío que tiene esa mentalidad lo siento en la mira la coge de las manitas le dice te pido perdón pero no lo siente porque si no sé pero vamos a ver cómo te de qué te sirve el perdón de alguien que te ha dicho pero no me arrepiento entonces no le pidas perdón por algo que no siente y él pero pero sabes qué pasa que me he frenado nada es un subaru ahora mismo por lo visto es el pero esto es el gran turismo hay pokemon en la clase eres el pokemon legendario del purpura o algo y que hay que aplaudirle que se haya frenado este es el país de la bandereta vaya ahora hay que aplaudirlo porque no ella dentro es que ya lo que me faltaba ya porque lo de que me he frenado en que un momento si hay olía goma que más hijo desde aquí si es que se usó goma yo tampoco lo vi en fin ella dice que nada empieza a llorar y se siempre lo puse a por delante de mí y que el perro y cariño mío que nunca tienes que poner a nadie por delante tuya porque si tú no estás en el primer lugar de tu lista pasan estas cosas que al final perdonas todo porque al final él es lo primero para ti tiene sus defectos y tú siempre estás en un segundo plano y acaba humillada porque has acabado humillada y lo peor de todo es que parece que esto va a seguir pasando y me da mucha pena las chavalas que ustedes dirán ahora pena ninguna porque si está así es porque le da la gana y si lo perdona porque le da la gana sí pero a veces no es tan fácil y no es tan simple como decir esto le pasa porque le da la gana aquí hay otro trasfondo y él lo que le pasa a ella y es que está cerrada y no ve lo mucho que la quiero pues si quiere la menos pero quiere la mejor suelen decir no aplícate el cuento guapo ella estaba hablando en plan porque tú no sé qué y de repente una mariposa yo no sé si era una mariposa era una polilla aquí xl bueno pues empieza una mariposa a posarse que esto parece una película de tim barton digo no me joda que ahora la novia cada vez le sale un gusano de la oreja porque es que ya lo que me faltaba ya y la música de daniel manja y empieza esto es una señal divina y dice sandra barnet así entra y la mariposa que pasa y se es que creo que las mariposas simboliza a mi abuelo que está conmigo y yo aquí a ver yo sé que hubo mucha gente que se tomó esto a cachondío yo soy una persona muy espiritual y yo también me tomo las cosas como indirectas del más allá y de todo y yo que sé y a veces cuando estoy grabando se me cae algo se escucha yo que sé y de esos que por ahí estoy yendo mal es lo que estoy diciendo la estoy cagando y me van a fusilar entonces yo soy muy místico y creo mucho en cosas de estas y no me quiero reír de eso pero cariño a lo mejor el mensaje que te estaba intentando mandar tu abuelo desde el más allá era en plan huye y corre porque no creo que este tío te vaya a hacer feliz en la puñetera vida porque esta gente no cambia no cambia la gente infiel cambia la gente infiel si los que están acostumbrados a manipular y a mentir no no tú al final tú no es que cambies la infidelidad que te la reprime y puede llegar a vivir toda la vida reprimiendo esos instintos sexuales no pero la mentira es algo que para curarlo hace falta que la persona sepa que es un manipulador y un mentiroso pero vamos que me llama la puñetera mariposa me jodió a mí porque ya estaba como una reina porque no sé qué porque me humillas porque de repente hoy es que esto es que lo amo mucho yo esto me lo estoy tomando como una señal porque es que lo amo muchísimo sandra y sandra sandra flipando en colores y ella entonces la mariposa simboliza y ella que es que lo amo mucho y yo creo que mi abuelo está conmigo que eso me lo puedo creer vale si en mi misticismo si entra a creer en esas cosas pero yo creo que no sabes interpretar bien los mensajes cariño tú no intentes descifrar jeroglífico porque la señal que te estaba mandando era en plan corta corta y lárgate de aquí si es que esa era la señal pero bueno en fin tenían que tomar la decisión de si volvían a la villa juntos se iba cada uno por su lado se iban juntos del programa y como no el cristian pues yo quiero volver a la villa porque voy a estar si venga quiere volver a la villa para rematar la faena porque estás cachondo como un mirlo hijo es que de verdad que asco que asco de situación que asco de todo tío muy horrible y la otra pues no sabemos lo que va a decidir hasta la semana que viene pero ya me lo imagino espero equivocarme puñetera mariposa de verdad lo digo en serio en qué momento pero en qué momento apareciste esto hay quien te invito me jodiste toda la hoguera deberían de prohibir las mariposas en las playas lo digo en serio en fin señores y señores que eso ha sido todo espero que estén igual de indignados que yo espero que les haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo estás ya aquí por este vídeo compártelo pero sobre todo lo más importante fundamental y especial que puede hacer por mi cariño mío es cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo yo tengo un mosqueo mira que se lo voy a subir ya se lo voy a subir ya porque me los conozco chao